La Sala Villena de la Unidad La Sala Villena de la Unidad La Sala Villena de la Unidad Pues si repercute en esos públicos Y que definitivamente, mire, música, pintura, las artes en general También, desde ahí, también se hace política Y bueno, el caso de Cuba es una suerte de contar con una radio que defiende el patrimonio Y que yo lo que hago porque cada vez hayan directores más capaces Más cultos, que investiguen más y que defiendan ese patrimonio Y no, digamos, la parte más comercial del asunto El cubano, el cubano, el cubano en general Son 11 millones Puede haber mucha gente que le gusta el reggaetón Muchísima gente que le gusta el reggaetón Pero el cubano, oye su música cubana Incluso estábamos hablando el otro día Yo estaba haciendo un balance para un programa de televisión Y me di cuenta que la rumba y la conga Son cosas que cuando entran un tema musical Lo levantan así, inmensamente Y la gente accede mucho más a esos temas musicales Yo fíjate, hay muchos temas El son, el no sé qué Pero usted ve rumba Y oye conga Y la gente accede muchísimo al tema musical Entonces yo pienso que sí Que podemos tener tiempos mejores con la música cubana Por eso es tan importante defender ese patrimonio a nivel local Incluido Cuba, ¿no? Que no estamos exentos de las influencias foráneas Que algunas veces son buenas No podemos alejarnos de las corrientes internacionales Pero no, tampoco tomar lo que es pseudo cultura De ese contexto que nos llega a nosotros por diversas vías Y eso pasa en el programa Nosotros defendemos ese patrimonio yendo a la raíz Justamente, y no a lo que imponen los patrones comerciales De las transnacionales del disco Y del espectáculo que ya sabemos Cómo esas cosas manipulan la cultura Y tratan de borrar la identidad de los pueblos El tema que vamos a debatir hoy Es la difusión musical en la radio Cordobí, que es el presidente de la sección de radio De la asociación nos trae el punto de partido Sí, bueno, hablar de este punto De la política musical en la radio Es algo complejo ¿Por qué es complejo? Porque siempre que se toca este tema Pues hay reflexiones Hay polémicas Encuentros y desencuentros En cuanto a las opiniones que se generan Por este tema Y este es un tema, Bruno Viejo En el sistema de la radio Es bueno decir Que independientemente A los problemas que aún existen La dirección de la radio cubana Así como la presidencia del ICRT Pues han venido tomando ciertas medidas Para ir superando los lastres Que aún perduran En estas cuestiones de la política musical De la radio Aquí no pretendemos hacer una relatoría De los disensos O los consensos Que se han originado En los debates Que se han originado Vaya la redundancia Sobre la política musical En la radio Política musical Que por cierto Está vigente Desde el año 1998 Esta política Que es la política De programación Para la radio Y la televisión cubana Está vigente Desde el año 1998 Es decir Que es una política Que ya está envejecida Que quizás ha caducado En muchos de sus preceptos Y que no se ajusta Al contexto actual cubano Yo creo que hay que reconocer Y difundir A los autores musicales E intérpretes cubanos Que residen en otros países Es decir No podemos En la opinión Desde el punto de vista De la unidad De los miembros de la unidad No podemos desdeñar A esos autores E intérpretes musicales cubanos Que están fuera del país Reitero que todo Lo que se diga aquí Está basado En el respeto A esta política De programación De la radio Y la televisión cubana Que preceptúa Por ejemplo La estética La ética Los preceptos fundamentales Desde los cuales Nosotros queremos aportar Con nuestro Nuestra arte A la sociedad En Moviendo los Caracoles La difusión musical En la radio Con énfasis en la radio Aquí a mi lado Urbino Amaya Director De radio De muchos años Ya de experiencia Bueno Primero es un programa Donde Cada sábado Defendemos el patrimonio Sonoro De América Latina Y el Caribe Tú sabes que Nosotros tenemos Grandes potencias En América Latina Está México Está Brasil Y Cuba Por supuesto Que está en ese contexto Del sur de Río Bravo Patrimonio sonoro Que tiene Grandes valores Y pienso No sé Desde Mercedes Sosa Hasta Topiazola Intérpretes Compositores Músicos Una música Que ha ido evolucionando Del folclore Al folclore Fusión Y se hace En la actualidad Todavía se hacen Conciertos de música De ese tipo Y que yo creo Que es una suerte Que la radio cubana Porque creo que No es el único caso Que se dedica A la música latinoamericana En Metropolitana Hay algunos Y en Progreso también Y que es una suerte Que la radio cubana Pueda defender Ese patrimonio Donde incluso Cuba también Se incluye Porque hemos dedicado Programas Cuando hemos analizado La canción latinoamericana La nueva canción Y hemos entrado En el contexto De la nueva trova Que se enlaza A partir del evento Cuba en Casa de las Américas Se enlaza Con ese movimiento De la canción Social O la llamada Canción de contenido Pero Rafael Cruz Cruzito Para nosotros Es un director Con una historia Importante Como les decía Lo importante es Por ejemplo Tener en cuenta Canciones como Yesterday Que es tan significativa En la historia Del pop musical Y de la historia De los Beatles Que son En la revolución De la música Pues se haya llamado Huevos revueltos Cuando comenzó Cuando McCartney La soñó Porque la canción Es una canción soñada Y para que no se le olvidara La melodía Que fue lo primero que hizo Le puso huevos revueltos Bueno Eso es detrás de la música Buscar los elementos Que están Que la gente no conoce Por ejemplo Decir que Enrique Guzmán Luis Miguel Los Panchos Y Angélica María Cuatro de las figuras Más importantes de México De la cultura mexicana Ninguno nació en México O sea Cosas que son Significativas Canciones que se Que se crearon De una manera especial Artistas que Comenzaron su desarrollo De una forma específica Hablar de que Por ejemplo Paul Davis Que tiene una de las canciones Más hermosas De la música Romántica Que se llama I go crazy Me vuelvo loco Es la única canción Que hizo La única canción Importante que hizo Mira que historia Más bonita La única canción Grande que hizo Fue esa O sea La música tiene cosas Muy muy significativas Pensar Que cuando En un momento dado Gabriel García Márquez Felicitó A Rubén Blades Y le dijo A Rubén Blades Que él toda su vida Había soñado Hacer un bolero Y que él hubiera Querido hacer De alguna manera Pedro Navaja Pero no podía Hacerla Él era el gran Escritor premio Nobel Pero no era capaz De hacer Pedro Navaja Y sin embargo Rubén Blades Le respondió Llevando a música Un cuento De Gabriel García Márquez O sea Hay interrelación Que existe Y que la gente No la tiene en cuenta No la conoce Por eso nos interesa tanto Yo creo que la música De los Beatles para acá Es buena o mala Ya no es popular Clásica Etcétera El problema es Difundir la música Que uno considera adecuada Y que el mundo Y que el mundo determine O sea El oyente determine Sí o no Las canciones Y los hipareyes Están llenos de canciones buenas De buenas intenciones Y de malas intenciones Y canciones de mala calidad Pero esas canciones Quedan solo ahí El bueno Va a trascender El malo El que no tiene Talento real Va O sea Por eso yo no creo eso De controlar una cosa Controlar otra Creo que hay que hacer Las cosas adecuadamente Porque en definitiva Tú eres un buen cantante Vas a trascender No lo eres Y vas a pasar Como una historia Hace poco Estaba escuchando A un importante Músico latinoamericano Hablaba del reggaetón Y él decía Y él decía Con pena Que los muchachos Decían Que trabajen Luches Pero tengan cuidado Con las letras Porque con letras Como esas No van a trascender De ninguna manera Pero pienso que hay ausencias En las cuales hay que Trabajar también Y voy a hablar un poco De la trova La trova Es todavía Algo en el que Hay que enfatizar En lo que hay que Enfatizar Y se está haciendo Trova todavía Trova fusión Con el tiempo Pero todavía Yo pienso que hay Géneros de programas Que tenemos que defender En nuestra radio Y yo creo que eso depende También del compromiso Cultural que tienen Los directores Del programa Pero si yo comparo Los medios Yo pienso que la radio Ha logrado Grandes pasos De avance Y estaba leyendo Un artículo De Ilse Bulli Que me estaba mostrando Lourdes De Los Santos Y donde ella Enfatiza un poco Que afortunadamente La radio Ha ido desplazando Algunas formas De música Que no eran Las adecuadas Referida Concretamente En el reggaetón No el reggaetón Que se hace bueno Porque bueno Tampoco soy enemigo Del reggaetón Pienso que el reggaetón Puede haber Reggaetón bueno Y reggaetón malo Y que el énfasis Estuvo en un momento Determinado En las letras Afortunadamente Se estaba Ha ido pasando En la radio Salvo algunas Algunas Algunos Emisoras Quizás Que puedan Trabajar Todavía Género Y hacer Algunas Concesiones De ese tipo Yo pienso Que se ha avanzado Bastante Y es una Gran suerte Tener esa radio De compañía Que ahora Tiene el reto De las nuevas Tecnologías Y de la competencia Que tienen Estos medios Ahora en internet En facebook En messenger Todas estas cosas Que bueno Por supuesto Influyen Y en lo cual La radio Tiene que buscar Nuevas formas De articularse Con todos Bueno Continuamos En moviendo Los caracoles Aquí en la cabina Panamericana De Radio Reverde Y tengo a mi lado A un clásico De la radiodifusión Musical cubana Luis Ríos Vega Yo estuve En un radio Debate De mi programa Sorpresa Pero nos tocó Cerca O sea Anterior a nosotros Había tocado El programa Nocturno Y mucha gente Hablaba De por qué No se ponían Otros artistas Cubanos De calidad Que se ponían Muchas músicas Extranjeras Y que Entonces explicaron Que era un programa Que estaba dedicado A darle promoción A la música extranjera Pero que También se tocaba El ámbito Nacional Etcétera Etcétera Creo que Nocturno Si tenía Alguna Alguna cualidad Era que Se hizo popular Partiendo De una coyuntura Porque cuando arrancó Nocturno Yo estaba becado En un pre En el pre Yo estaba becado Y se oía Nocturno ya Nocturno se oía Y recuerdo Que por primera vez Ponía algunos artistas Cubanos Pero cantando música extranjera Y ahorita A quien me recordaba Gloria Liz Y recuerdo Gloria Liz Porque hizo un programa De Rita Pabona Una canción De la versión De Rita Pabona Que era muy popular Y Gloria Liz Se hizo popular En Nocturno Precisamente por una canción Que es una versión De una canción De Rita Pabona Entonces creo que Sí Marcó una pauta En Cuba Con respecto a lo que es Popularidad Sí Nocturno Pero creo que hubo Otros programas Muy importantes Como el programa Oiga Creo que Oiga Tenía un espectro Muy grande De música Donde estaba el jazz Estaba todo tipo De música cubana Y sobre todo La locución Hay algo muy importante En los programas Que es la locución Y la locución De 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 Nocturno Fue quizás Una de las De las más Llamativas En ese sentido Porque cogieron Por ejemplo Tata Ramos Era uno de los locutores Y Tata Ramos Era muy popular En las novelas Narrando novelas Narrando novelas Y sin embargo Estaba en Nocturno Creo que después Estuvo Pastor Felipe O sea Una serie de locutores Que eran muy populares Y creo que eran atractivos Para Nocturno Tu programa Cuba Tunay Que es de los más populares En Radio Taíno Tiene Digamos Una Una proyección Estética Y quizás Una proyección Desde el punto de vista De la promoción musical Diferente A la De la mayoría De los programas De la radio ¿Qué me puedes decir? Si Mira Cuba esta noche Cuba Tunay Como la gente Popularmente Lo conoce Es un programa Que cuando surge Pues era necesario ¿Por qué? Porque era cuando Se abrían las discotecas Los salones de baile Aquellos Que se abrieron En la década Del 80 El 90 Y entonces Se pensó De que no Todas las personas Tenían la posibilidad De asistir A estos lugares Y se creó Este espacio Un poco Para que Esa gente Que no podía ir Hicieran su fiesta Con este programa Y pudieran tener Esa música A través de Este programa Recordemos que En la época Que surgió Cuba Tunay No existía internet No existía nada De eso La música internacional La gente se la Se la grababa Por la radio Y también Teníamos que abrirnos Un poco A esa cultura musical Internacional Pero si tenemos Un precepto Que es importante Es la calidad Lo que se ponga Nacional o internacionalmente En Cuba Tunay O Cuba esta noche Tiene que ser Basado En la calidad Y otro elemento Importantísimo Es que nosotros Pensamos Que no imponemos Nuestros gustos musicales Sino que tenemos En cuenta La opinión De los diferentes De los diferentes Públicos Y siempre estamos Evolucionando Pensando En cómo mejorar Esa producción musical Para que realmente Sea del agrado De la población A veces se dice Bueno sí Que los públicos Participen en el programa ¿Cómo participan ellos? Pidiendo números musicales Ponme esto y eso Pero ahí tú corres el riesgo De que siempre Se te haga Una producción musical Repetida Y repetitiva Porque la gente A veces te piden Los mismos temas Hoy, mañana Y siempre te piden Los mismos temas Y entonces Ahí es donde está El saber del director De poder conjugar Lo que se solicita Y lo que tú Desde una perspectiva De calidad De reconocimiento Vas a poner En ese programa De radio Todo ha cambiado Antes La música Llegaba a la radio A través De los amigos De la gente Que te pegaba un disco Tú lo conseguías Recuerdo De la manera O sea La forma romántica Como se difundía La música Antes En este país Llegaban los discos De cualquier manera Y tú lo ponías un día Y después te llamaban Desde Baracoa Por favor Mándamelo Porque como todos Nos conocíamos Pues todos nos ayudábamos O sea La promoción musical Debe estar Debe tener Un control Por el que la difunde Y también por el que la hace Pero por el que la difunde Pero no control Por negarle O prohibirle Juan Formel Que siempre lo hablo Y siempre tengo que darlo Como ejemplo Para casi todo Juan Formel decía Que no se puede Echar a un lado El reggaetón El reggaetón Hay que tenerlo en cuenta Lo que hay que buscar La fórmula Para que el tipo Que haga reggaetón Haga el mejor reggaetón posible No haga Letras desagradables Que atenten A la dignidad humana Y que No signifiquen nada Como elemento Cultural Que es lo más importante De nuestro trabajo Hoy estamos hablando De reggaetón Y el reggaetón está Nadie puede ponerle Un cuño De que no va a estar Está En la difusión Se ha minimizado Perfecto Creo que Que el reggaetón Tampoco Ha presentado En general Muchas cartas De presentación buena No las ha presentado Hemos tenido Muchos choques Con estas cuestiones ¿Por qué? Porque ha habido Cosas muy buenas Que han hecho gente Pero Gente que no son cantantes Gente que no son músicos Gente que no tienen Nada que ver con la música Hoy canta Que son reggaetoneros Y eso afecta un poco A aquella persona Que estuvo años Estudiando Quemándose las pestañas Y que hoy por hoy No tienen un espacio No tienen espacio Como lo tiene un reggaetonero Y eso ha sido Una discusión Donde Se ha protestado Se ha dicho Pero no se ha tomado Ninguna determinación Con eso Porque yo en vez de decir Bueno no está el reggaetón Yo abriría mucho más centro Para que la música cubana Funcione Digo es música cubana Aquí van orquestas Aquí van agrupaciones Etcétera Yo pienso que debía Haber sido así El otro punto Que yo traía a colación Era Para difundir o no Cualquier producción musical La decisión Debe de recaer No sobre la persona Sino sobre el autor Sobre la obra Que es fundamental Sobre la obra No sobre el intérprete O el autor ¿Qué quiero decir con esto? Que por ejemplo Yo vivo en el extranjero Soy un autor musical Pero mi obra Se ajusta A lo que está Preceptuado en la política O yo soy un intérprete Y mi obra se ajusta A lo que está en la política Pues porque No se puede difundir Mi obra Eso es lo que se está Abogando Un poco se está Abogando en este sentido Bueno seguimos moviendo Los caracoles Hoy desde la radio Y en las redes Para quienes nos acompañan A la distancia Ciberespacial Mira Ahora hay un fenómeno Que está surgiendo Y es que No es muy común Ni tampoco es masivo Pero si está pasando Y varios miembros De la unidad De la sesión de radio Pues se han acercado A nosotros Para decirnos Y es que Te piden una carta Al director del programa De programas musicales Te piden una carta Para llevarla a la ACDAN Para que entonces La ACDAN Reconozca su obra Y sea inscrita su obra Es decir Ese mecanismo Que es burocrático Realmente no le corresponde A los directores de programas Porque si usted tiene Una producción musical Un modelo ACDAN Oficial Usted no tiene por qué Estarle dando una carta A cada autor Que venga A su programa Para que se la lleve La ACDAN No Eso es una cuestión Solamente competencia De la ACDAN Y por eso también Se está abogando En la sesión de radio De la unidad Señores ya no estamos En el año 1980 Estamos en el 2001 Donde por supuesto La radio En específico Que es lo que nos toca Pues está también La está atravesando El internet Cuanta gente Tiene la posibilidad De escuchar las cosas Por internet Entonces nosotros Tenemos que evolucionar Con un pensamiento Crítico Pero con un abanico Más abierto Dentro de esta política De programación De la radio Y la televisión cubana Por eso También somos De la consideración Que el subsistema De la música En el sistema De la radio cubana Y no decimos Que no se haga Si no es que Debe profundizarse En eso Es un subsistema Que es metodológico Es decir De orientación Metodológica De que se cumpla Esta política De lo que se cumpla En otras políticas Que están perceptuadas Y que son vinculantes Para todos los directores De programas En todo lo que has dicho Se expresa Que ha habido Una evolución Una evolución histórica En este tema De producción De política musical En la radio Si Y me alegro Que me digas eso Porque Partí reconociendo Que si se ha evolucionado Lo que pasa Es que Falta un poquito Para ponernos Totalmente Acorde Con estos tiempos Y te voy a poner Un ejemplo Si Se ha trabajado Ya dije que esta política Estaba envejecida Desde el año 1998 Se ha trabajado En la En la revisión En adecuar La política De programación De la radio De la televisión cubana Pero desde cuando Se está haciendo Este proceso Desde el año 2017 Es decir Que ya llevamos 17 Como 3 3 años Trabajando En esta En esta política Y esa política Ya se hizo el grupo Se estructuró Se hizo nueva Se le agregaron Se le quitaron cosas Lo que hay ahora Es que discutirla Con la gente Con los creadores En todo el país No solamente En La Habana Sino en todo El país Y bueno Ahora nos pueden decir Que estamos en la situación Del COVID La COVID-19 El coronavirus Que hay aislamiento Pero bueno Hay otros mecanismos Que se pueden Ir implementando Y que acelerarían La aprobación De la política De la programación De la radio De la televisión cubana Pero si se ha trabajado Lo que hace falta Es un empujoncito Fue una decisión De política De estrategia Para la difusión Concentrar en Nocturno Y quizás en otros programas Pero Nocturno Es el que más ha trascendido Porque ya tiene 50 y tantos años En el aire Concentrar La difusión De la música internacional Que resultaba más popular En esos tiempos Eso fue lo que le dio La popularidad Eso fue lo que le dio La popularidad Pero que pasa Que Pasan los tiempos El tiempo va pasando Y hay otros programas Que tienen Una política musical Que teniendo Música cubana Teniendo música cubana De calidad También logra estar Entre los primeros programas Del país Entonces no hay ningún problema Con eso Porque se logra Que otros programas Con música Con música cubana También lleguen al nivel O un poquito más Para allá de Nocturno Pero lo bueno de esto Es que Se hizo una política musical Donde Se le dio 70% de música cubana A X programa Y 50 y 50 Otros programas Por lo tanto 70% Es posibilidad de 70 cubanos Y 30 extranjeros O sea Que eran los programas De acuerdo a su perfil Debían tener X cantidad O sea Yo entendí bien Que esto es defensa De la música cubana Porque en muchos países En muchos países La música nacional Se defiende En merengue Se defiende En dominicana La ranchera Se defiende En muchos lugares Por lo tanto Aquí se hizo eso No como un yugo Específicamente No como un yugo Específicamente Para tú trabajar Todo Balancear El éter Con música cubana Y la música internacional O sea Yo lo vi Bien en ese sentido Los programas juveniles Se le dio el 50% Y se trabajó A partir de ahí Del 50% Entonces creo Que El ámbito nacional Cogió un balance En el cual Había que lo hacía muy bien Y había que lo hacía muy mal O sea Hay que también Estar claro con eso Hay quien jugaba Con la música extranjera Lo peor De la música extranjera Si te daban 30 O lo peor De la música extranjera Cuando te daban Los 50% Y no había un balance Entre Los buenos cubanos Y los buenos extranjeros Hubo algo muy interesante En los tiempos Que corren Y fue El boom De la música cubana Que la gente dice El boom de la salsa El boom de la música cubana O sea Donde no había música extranjera Que fuera más popular Que un tema De una orquesta Llegó a un punto Donde las grandes orquestas Eran el centro De la música del país O sea Creo que Eso fue un momento Muy interesante Que no sé por qué Se perdió Porque el boom de la salsa Pudo haberse mantenido Con todos aquellos Grandes espectáculos Que se hacían Incluso Recuerdo que El último Que se hizo Uno de los últimos Se hizo Ahí en la parte delante Del Capitolio Y se llenaba la calle Con música cubana Yo creo que Nunca se rescató eso Creo que se perdió Algo Que eso era un hecho cultural Que lo vieron como Creo que a mí Hubo Alguien que vio Como que los músicos Ganaban más dinero Y que eran Tenían cadenas Y se fijaron más En las cadenas De los músicos Y en los carros Músicos Que el hecho cultural Luis Ríos Vega Ha estado hablando De la música De difusión inmediata El director O productor de radio Con la música Del momento Para pegar el tema Desde la radio O participar Dentro de este Sistema De promoción De difusión Pedro Rafael Cruz Habló De la anécdota Que se genera A partir de la música Y el valor Que eso tiene También en una programación Radial Y tú estás hablando De este tipo De espacios Que es Un espacio Que tributa directamente Al concepto patrimonio Exacto ¿Qué piensas tú? Y la identidad Sobre todo de los pueblos ¿Sabes que Una de las cosas Que la globalización Digamos A nivel imperial Ha tratado de borrar Son las identidades De los pueblos Es decir Que ese es uno De los peligros De la globalización Neoliberal En el campo De la cultura Pues aquí en la música También se da Se escucha mucho Decir Incluso se Se ve en algunas publicaciones La expresión En la radio Se pone siempre La misma música Creo que no Creo que música Que se reitera No todos los números Se reiteran Incluso Se trabaja para hip-parade Cuando usted trabaja Para hip-parade Usted tiene que promocionar Pero ese hip-parade Lleva los músicos Que son los más conocidos Del país Hay programas Donde nosotros creemos Que el director No trabaja bien la música Y que nosotros No podemos O sea Yo no soy difusor De Charanga Banera Yo no soy difusor De No sé De Wicampa Yo no soy difusor De 4 o 5 orquestas Yo soy difusor De la música cubana Y hay programas Donde Se mete La afición Y es que parece Que ese programa Es de una orquesta Pero esos son los menos Y son muy puntuales Iván Desde tu experiencia En Música Viva Y en el programa Visión Que también lo trabajas Junto con Ríos Vegas ¿En qué medida La radio Promueve A las figuras De la música Que nacen De estos programas Que se están Realizando Como el Guzmán Sonando en Cuba Bueno Es que nosotros Ya hacemos la producción Vemos Todo lo que Tenemos En el sector De nuestra computadora Aparte De esos grandes eventos Ya nosotros Estamos coordinando O ellos Se nos acercan Para darle promoción A los eventos Lo que está pasando En ese momento Y además Vienen a hacer Entrevistas con nosotros En Visión O en Música Viva Y ya dejan Sus temas musicales Aquí Y nosotros Le damos Un seguimiento Para darle promoción Al tema Que grabaron ellos O que están Concursando también Puede ser De un autor De los años 50, 60 O algo así O de la actualidad Y tenemos Una continuidad En esa forma De darle promoción A esos jóvenes Que están saliendo A la palestra musical En estos momentos Muchas gracias Iván Iván Hane Que en breve Se al aire Desde esta misma cabina Hacer su programa Y además También quiero Informarle De que a través Como estamos ahora Viviendo este tiempo Del COVID También le damos Promoción por acá Por nuestra emisora A los conciertos online Que están realizando Nuestros artistas Y también orquestas Que ahora son En pequeño formato Le estamos transmitiendo En vivo Los conciertos Todos los días A partir de las 9 y 30 de la noche Por la revista Reverde Si eso lo está haciendo Radio Reverde en la noche Y Radio Progreso En la tarde Radio Progreso en la tarde En el horario De la discoteca popular A las 4 creo que es Y además En visión Hablamos con los artistas De cómo están preparando El concierto online De los temas Que van a cantar Y todo lo que va a pasar En ese momento Y yo creo mucho En los asesores Creo muchísimo En los asesores Y creo Que los programas Tienen que tener asesores O sea No tenemos la verdad Absoluta en la mano Nosotros tenemos Que tener una contrapartida Pero los asesores Que tenemos en la actualidad Es para texto Y no para música No significa Que ahora Van a traer especialistas En música Para poner excelencias Sino asesores Que digan Que sepan Que tu balance Está mal Que tu balance Está bien Y a este tema De los asesores Yo agregaría El tema De la crítica Cultural La crítica Hacia la radio Es muy poca Pero Si vas a hacer Un balance De comparación Entre los géneros La crítica Hacia los espacios Musicales de la radio Es mucho menos Que la que se puede hacer Hacia un dramatizado Hacia Hacia un espacio Humorístico Y esto también Es uno de esos lunares Que tu mencionabas Si lo que pasa Es que La crítica Puede ser Bien intencionada Pero Un crítico Que no conozca de música No puede estar diciendo A partir de su gusto Que un programa está mal O sea Que creo que No critico los asesores Estoy diciendo Estoy pidiendo Estoy abogando A favor de los asesores Que necesitamos Todo el mundo Necesita un asesor La verdad en la mano No la tenemos siempre Por lo tanto El asesor Es el que nos puede ayudar A rectificar Cualquier problema Que tengamos Y yo estoy de acuerdo Con los asesores Muchas gracias Luis Riojega Por haber Movido bien Los caracoles Aquí En la Panamericana De Radio Reverse Me basta Me hablabas de que El director Debería ser Una persona Que investigara Una persona Que se preocupara Por aumentar Su cultura Yo creo que eso Se puede hacer Extensivo Hacia otros especialistas Como son los asesores Luis Riojega Hablaba De la necesidad De un asesor Bien preparado Al lado Del director Y también Creo que eso Se puede hacer Extensivo Hacia Los directivos Yo creo que La calidad De la música Que tú colocas Desde Incluso Desde la propuesta Cultural La propuesta Incluso simbólica Que tú Pretendes Y también De la intención Política Y de la intención Política Claro Yo pienso que sí Sobre todo eso Y no pensar Por ejemplo Que un musical Es un programa Simple Un musical Es un programa Que tiene una intención Tiene un interés Y detrás Tiene que haber Ese objetivo De que yo voy a promover De la obra Que tengo en mis manos Y eso también Tiene que ser A nivel de política De los medios A nivel de la dirección De los medios Tiene que haber Ese compromiso Altruista De los medios De tener El mejor reflejo En los medios De lo que es La difusión Musical Y para eso Como tú decías Es muy importante Ser culto Conocer el patrimonio Cultural Que nosotros tenemos Que es inmenso Además Y eso Es parte De ese principio Para tú Proyectar Para tú Diseñar Propuestas en los medios Tienes que tener Esa proyección Desde la base Del conocimiento Estamos en las redes Y esperamos El criterio De otros colegas De otros Profesionales De otros saberes Que quieran compartir Con nosotros Que les interese Este tema Lo que deseamos Es que esto genere Comentarios Y esos comentarios Usted Nos los puede hacer llegar A través del correo Escribiéndonos Con sus opiniones Sus comentarios Sobre el tema A través del correo Alberto.Cordovic Arroba ICT Punto Seguro Reitero Alberto.Cordovic Arroba ICT Punto Seguro No Pero No 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 Gracias por ver el video.